era básicamente eso no, pero es que no escuchamos la pregunta se cortó en las dos partes ah, no porque a mí se me cortó después que había terminado de hablar ah, bueno este, ah, pero no no grabes porque esto la verdad que me da vergüenza no, no se preocupen todos tenemos preguntas a veces básicas y a veces no muy básicas sí, no, es que esto yo sé que es básico porque lo que les decía es que yo estoy muy atrasada entonces capaz que todos lo tienen clarísimo y yo todavía no llego a discernir supuestamente no va a haber una ley dominical como la esperábamos entonces yo quería saber a ver cómo se va a presentar esa ley dominical, o sea, hemos estudiado del nacionalismo del sexismo del racismo de la homofobia pero pero cómo se va a presentar y si va a haber persecución o no va a haber persecución o sea tengo muy incierto eso de cómo se va a presentar ok bueno así yo le puedo dar una visión perspectiva pero nosotros entendemos que una ley viene contra algo que está aconteciendo ¿no? entonces primero tenemos que saber identificar contra qué se está poniendo esta ley porque es una ley que se va a dar en violación a los derechos civiles de los de los ciudadanos digamos en este caso ¿no? pero siendo más específica contra las minorías ahora ¿cómo se va a presentar? entonces esto es algo bien complicado de explicar porque puede tener mil formas por ejemplo ahora estamos viendo las temáticas que están así polémicas en el mundo y es en el mundo no solamente en los Estados Unidos porque todo el mundo está hablando de estos temas sexismo nacionalismo homofobia el aborto estas son las formas en las que se está presentando el mismo asunto y el asunto detrás de todo eso es simplemente la violación de los derechos inalienables de las personas o los derechos en general derechos civiles ¿sí? ahora si va a haber o no persecución yo pienso que estamos en un tiempo de persecución pero tenemos que saber enfocar y ver desde qué perspectiva por ejemplo ¿quiénes están siendo perseguidos ahora? son las personas que están al frente de estas luchas están por ejemplo vemos en Rusia Navalny que fue un periodista o un hombre un sindicatero si no recuerdo mal que él levantó al pueblo para protestar entonces son personas que están siendo perseguidas pero la persecución hoy en día o las cosas en general hoy en día no son exactamente de la misma manera que eran antes no van a haber grupos físicos así abiertamente que salen en algunos casos lo hay en algunos casos son más discretos se manejan con políticas por detrás ¿me dejo entender? entonces es es una pregunta no que no debería causarle vergonza es una pregunta que creo que todo mundo debería hacerse porque es difícil percibir estos panoramas cuando uno no conoce el trasfondo de una situación pero a ver qué dice Hermana Kelvin así como decía Hermana en verdad es bien interesante esta pregunta porque sé que aún hay dudas referente a esto porque ha habido cierta luz que en cierta forma ha cambiado nuestra percepción de ver las cosas y con referente a la persecución ampliando un poquito lo que decía la hermana Solange vemos grupos supremacistas que en cierta forma desde muy largo tiempo han venido teniendo persecuciones constantes en las minorías y eso eso aún se ve y se va a seguir viendo una cosa para poder también comprender este tema es ver cómo ha venido también evolucionando el conservadurismo cristiano y ver cuál es su postura y en qué luchas está trabajando en este momento y el conservadurismo ya ya no tiene esa perspectiva como tal de un día de reposo como tal sino que está bien centrado en en estas luchas y poder preservar esos preservar esos valores morales que ellos consideran que son que están escritos en la escritura que están en la biblia y que deben preservarse y en eso está las demarcaciones contra estas minorías este eso no sé si si puede responder un poco más alguien tiene una opinión más que quiera compartir con respecto a esto para mí es importante observar el cómo acontecen las cosas es una pregunta no muy fácil de responder muchas veces porque por ejemplo en Bolivia el cómo es muy diferente al cómo en Uruguay acontecen las cosas pero tenemos que poder ver el trasfondo detrás de todo eso la temática el factor común que acontece en todo el mundo por ejemplo ayer estábamos discutiendo con Marco de que él escucha podcast y a mí me gusta mirar más videos informativos entonces él me dice mira todos los podcast que quiero escuchar que me parecen interesantes terminan hablando del sexismo racismo y homofobia y los derechos de la mujer entonces y el aborto también entonces me dice es un tema que acontece en todo el mundo y son formas que se están viendo cómo se está desarrollando este concepto de ley dominical para nosotros pero como Elena White dice no todos lo van a poder ver porque todos están esperando eventos exactamente iguales que en los tiempos de Elena White y esto es lo que perturba a la gente esto es lo que bloquea ellos tienen una visión como dijo el hermano Kelvin conservadora y tienen una manera de interpretar las escrituras literales entonces nosotros tenemos que poder salir de esa perspectiva y poder abrir la mente para poder ver lo que acontece realmente afuera una de las cosas que me llamó la atención a mí relacionado al concepto de norma es que las normas las establece en cierta forma una sociedad una cultura igual que la moralidad y eso es algo que no que no es peregne eso puede ir cambiando de cultura a cultura y en el cristianismo como tal están enfrascados ciertos conceptos morales que ellos consideran que son eternos y ahí es donde viene también la forma en cual se lee y se estudia también la escritura que fue lo que nosotros vimos en un determinado momento cuando estudiamos lo que ocurrió en 1850 con el punto de la esclavitud que ellos tenían una noción bien bien literal y conservadora de cómo debería preservarse la esclavitud en ese punto y eso es lo que estamos viendo ahora en el tema de la igualdad entonces hay ciertos parámetros o normas que ellos consideran que están en la misma escritura y que deben mantenerse y una de las cosas que me llamaba la atención en una oportunidad yo hablé con unos hermanos con una situación que estaba ocurriendo en Bolivia hace ya varios años cuando cuando la 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 presidenta de la de la asamblea tomó el poder que entró al al senado con la biblia y hubo todo ese movimiento y yo recordaba muchas muchos comentarios de personas que estaban contentos con esa con ese evento debido a que ahora si la biblia se iba a imponer como norma moral en la sociedad y podemos ver que hay muchas personas que tienen ese pensar y y eso le da fuerza a esos a esos líderes conservadores al al momento de querer imponer esas restricciones o querer violar ciertos derechos porque hay personas que tienen ese mismo ese mismo pensar de que debe haber una reforma ¿no? este moral en la sociedad que está corrompida y eso en cierta forma lo que hace es violar los derechos en la negra de las personas es un buen ejemplo yo puedo adelante lo que pasa es que ahora me deja un poco pensando como dice ¿no? la hermana Graciela ¿cómo cómo vienen esas leyes y viendo que quizás en algunos países bueno la derecha está por decirlo así siendo más influyente quizás ¿no? pero entonces cuando venga la ley dominical se supone que hay gobiernos por decirlo así de izquierda o socialistas ellos se van a pasar a derecha o van a tomar ciertas leyes nada más ¿no? que van a ir en contra de los derechos humanos algo así o quizás en el tema sobre todo de los homosexuales quizás el grupo LGTB más sobre ellos quizás se recargue esas leyes seguro si entendí la pregunta para empezar para aportar un poco ¿no? esa misma limitante se puede observar también con el pensamiento de la ley dominical de cómo Estados Unidos iba a establecer una ley dominical y luego iba a ser regida en todo el mundo encontramos como la misma la misma podríamos decir limitante no sé o sería la misma la misma circunstancia pero ahí también aplica mucho el tema de lo que es las concesiones con referencia a lo que es los Estados Unidos y cómo cómo en cierta forma los principios morales que aún rigen la sociedad hay personas que en verdad quieren que eso vuelva nuevamente a establecerse y están esas luchas ahí activas en contra de lo que ellos llaman inmoral o sí no sé ok Matías ¿será que puedes restablecer la pregunta más más directa? ya claro cada país tiene un como dice Kevin como lo hemos estudiado cada país tiene sus propias reglas morales ¿no? ¿te acuerdo a eso? la sociedad entonces por decirlo así no Argentina que ahorita ha apoyado el aborto o ha dado la ley del aborto ¿no? va a cambiar por decirlo así de un momento abrupto o puede ser quizás que se vea no sé más apuntado a otros derechos o sea no todos los derechos exactamente pero algunos sí y quizás como el aborto quizás todavía en algunos países se quede eso como si fuera algo normal perdón como si fuera algo ya permitido ¿no? pero digamos ciertos otros derechos van a ser los que van a salir ¿no? este violados por decirlo así ok ok o sea tú dices básicamente si digamos no que todos los países van a atacar un mismo derecho sino que pueden ser diferentes sí es cierto por ejemplo aquí en Bolivia no existe mucho lío con este asunto del aborto ni tampoco digamos es con este asunto del homosexualismo será porque no es un caso muy abierto aquí todavía pero existe mucho discriminación en cuestión en sentido racial dentro de las razas o etnias bolivianas existe mucho de esto del racismo entonces yo pienso que este va a ser uno de los detonantes en Bolivia prontamente pero en sí digamos también se está dando mucho caso recientemente hemos tenido un caso hace unas dos semanas que en en el supermercado aquí público a media luz así a plena luz del día dos de la tarde degollaron una mujer así un hombre por cuestión de celos en vivo y es después de ese caso que despertó como mucha conmoción en el pueblo se levantaron muchas asociaciones e instituciones en contra bueno a favor de la defensa de los derechos de la mujer porque se hizo un estudio de darnos cuenta que había muchos casos de feminicidios en Bolivia y que nunca habían sido tomados en cuenta de hecho el año pasado se había decretado se sacó una ley de que toda aquella autoridad que conociese un caso de abuso de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer en algún aspecto y no se digamos esa autoridad decretó o se vio se le se le prohibió medidas de restricción a la persona al hombre en este caso que comete ese acoso o ese abuso y esta medida de retención o distanciamiento o de aprehensión no se cumplió el caso el caso del juicio no solamente va a implicar al hombre sino también al fiscal que está a cargo y de hecho este caso de que hubo de homicidio desató esto que el el fiscal que había puesto una orden de aprehensión pero que no hizo cumplir contra este hombre que cometió este crimen ahora él está en el mismo juicio y por el mismo cargo bajo la misma responsabilidad entonces por eso podemos ver que ahora digamos esos son temas que se están dando en todo el mundo y para mí yo por ejemplo siempre consideré que nunca escuché noticias así en Bolivia es como la segunda gran noticia que tuvo impacto en Bolivia en toda la historia de Bolivia así desde mi perspectiva que fue tan sádica tan satírica digamos entonces existen ahora todo este tema esta temática en diferentes países que se está hablando de esto de los derechos de las personas mujeres niños también están involucrados que son los grupos tenemos que recordar que la ley dominical es una ley que está en contra de las minorías y las minorías son todo lo que piensen o sientan o sean diferente al modelo como dicen americano o el modelo estándar de la sociedad los niños por ejemplo los discapacitados abuelos homosexuales los negros las razas étnicas de diferentes culturas todos esos aspectos están están ahora floreando en diferentes en diferentes formas en diferentes países no se podríamos decir si no se podríamos decir que en realidad el tema ley sería generalizado en temas de minorías o sea no iría en un en un aspecto o en un segmento específico y así como usted lo menciona o como como lo logré ver en verdad es interesante porque en realidad en en Latinoamérica se ve muy poco el tema del racismo yo creo que ahorita se ha visto más más por el tema de las migraciones ¿no? que se ha infundado el tema del nacionalismo pero lo que sí está marcado desde hace mucho tiempo en 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 Latinoamérica es el concepto de clasismo y una oportunidad yo vi un documento una noticia o que hablaba sobre los micro racismos ¿no? que entre ellos está incluido lo que son los clasismos ¿no? que eso se ve mucho en lo que es Latinoamérica este entonces podríamos decir que es una ley que en cierta forma ataca a las minorías y eso en cierta forma los países lo pueden ir adoptando según sus conceptos de minorías ¿no? algo así exacto yo creo que en cada en cada punto débil que tiene el país es donde se va va a ser como que el punto detonante de toda la temática pero básicamente el mundo se encuentra bajo el mismo concepto violación de derechos civiles y ayer estaba leyendo que olvidé el año el año en que fue declarado por las Naciones Unidas los el acta de los derechos civiles mundiales que cada país adoptó ¿no? entonces se estimaba que en este artículo que leí que se estimaba que prontamente las Naciones Unidas se tendrían que levantar y hacer una declaratoria en llamado a la defensa de estos derechos de esta carta de derechos civiles que cada país asumió entonces este es un evento histórico clave en la historia porque marca el comienzo o la transición en podemos decir en el mundo de los negrineos porque para nosotros va más antes el el punto de inflexión digamos de cuando nosotros podemos marcar que ya se rompieron las barreras para ellos entonces con la violación que están tratando de hacer a los derechos civiles en sus diferentes formas se cree que las Naciones Unidas tienen que levantar su voz ahora primero ella antes que los demás para que puedan empezar como que los demás pueblos a despertar porque yo veo que muchas personas tienen este de sociabilizar de poder ver que lo que acontece aquí en Bolivia es lo mismo que en Chile que es lo mismo que acontece en Perú porque todos dicen aquí no es así yo misma decía esto aquí no es así es diferente pero justo ahora existen los detonantes que están empezando como que a unir estas historias pero eso fue un estudio político político social así que es un artículo Hermana Graciela no sé si esto responde a su pregunta si por lo menos me doy cuenta que no es algo que todos lo tengan tan claro y que fuera yo la única que no que no tenía o sea creo que más o menos estamos en lo mismo que ustedes o sea que son esos temas sobre los que va a versar las imposiciones yo lo veo mucho por el lado de de LGBT etcétera etcétera porque me parece que eso es lo que más suena con el rechazo porque todas las otras cosas más o menos la gente puede estar más afín bueno con las mujeres con los indígenas como que eso está dentro de lo más aceptable y yo creo que lo que genera más es la cuestión de los LGBT porque además se ha dado toda una teoría constatoria de que sí que es una cuestión que viene internacional que se quiere imponer entonces entonces me parece que eso puede ser lo más factible que gente ese rechazo violento un pensamiento que se me acaba de venir y no sé que les parezca no este así como decía la hermana Graciela que a lo mejor las luchas sociales del movimiento LGTBQ sea el detonante no porque si nosotros podemos ver cómo han venido estos movimientos progresistas este a lo largo de la historia este podemos ver que hubieron la lucha de los de la igualdad social de las mujeres luego vimos la lucha social de las personas afrodescendientes y a pesar de que hubieron estas luchas en cierta forma ha habido una aceptación entre comillas de entre los grupos supremacistas o los grupos conservadores es un un ideal que que lo aceptan a medias o quizás ni lo aceptan quizás ahora esta lucha de 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 igualdad sobre este grupo LGTBQ sea ese detonante que ellos vean como que rebasa la copa de la ira y ellos tienen que tomar una reacción y obrar en contra todo esto que te está saliendo de control dentro de su conservadurismo radical no sé qué les parezca esta idea sí sí tal cual tal cual o sea yo creo que que viene mucho por ahí porque además es lo que genera ese rechazo brutal todas las otras cosas más o menos en mayor o menor escala se han ido aceptando y han ido cobrando fuerza todo eso que tú decías los 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 como que las sociedades eso lo lo aceptan más y se ha ido generalizando esos aspectos de la igualdad pero me parece que es este punto es muy neurálgico y que es lo que genera una reacción muy violenta de rechazo especialmente porque por los grupos religiosos conservadores ultraconservadores bueno estaba recordando este casi casi el racismo y el tema del sexismo está inherente en la sociedad misma o sea por más que existan leyes a veces son condicionadas por eso mismo por lo que las dos cosas por ejemplo si alguien que es de color comete un acto delincuencial pues en cualquier país es maltratado y dejado pero si tiene dinero es cuidado o sea es difícil que que lo toquen por decirlo así acá en el Perú se hacía por ejemplo si tú eres blanco y cometes una infracción te van a hablar pero si tú no eres blanco te van a maltratar te van a bajar te van a hacer esto y el clasismo y el racismo creo que también va de la mano porque tú puedes ser tú puedes tener dinero puedes ser de clase alta pero si no eres blanco ¿qué pasa? que las personas te ven igual que a uno mismo por más que que seas seas de dinero o sea te van a ver porque eres de color quizás más oscuro por decirlo así ¿no? y no te van a reconocer como clase alta incluso acá se pueden hasta no sé insultar por eso también por ese lado yo creo que hay cosas inherentes en la sociedad que llevan a que las leyes sean condicionadas a eso también no sé cómo lo ven y y como dijo la hermana Garcela yo creo que el grupo que es más así a la vista creo es el grupo de bueno de los LGTB ¿no? Sí en realidad este es cierto eso que tú decís nosotros vivimos en Lima este y realmente es muy es muy fuerte para quien va de afuera este sentir el desprecio con que alguien dice no pero es un chole o sea como si fuera un ser inferior o sea por ser simplemente como tú decís un poco más escuro eso se vive todavía mucho este y eso sí es propio de de cada sociedad hay hay lugares donde no no se ha superado todavía ese tipo de de diferencias y estos son tipos de violencia también ¿no? cometidos contra las personas entonces uno tiene que poder distinguir estas cosas que que están pasando alrededor las formas es porque por por más que sea un 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 adjetivo el hecho de cómo se dice es este ya despectivo es un genera violencia por supuesto exactamente perdón que te ibas a decir algo y te interrumpí ahora era exactamente eso que se estaba diciendo muy bien entonces si se quedó claro en ese aspecto otra pregunta que tenga hermano Matías ah sí este bueno acá en Perú hay ahorita ya las elecciones ya va a ir a hacer una vuelta y hay dos partidos ¿no? uno es de izquierda radical que ahorita lo están tirando de comunista ¿no? sobre todo comunista y el otro que es de la derecha ¿no? y bueno a veces este yo estaba justo justo Kelvin habló del socialismo una vez recuerdo que bueno que hoy ya justo él va a destacar porque justo más o menos la pregunta era él dijo en esa ocasión que el socialismo era bueno sino que era mal aplicado ¿no? vi también quizá no está mi hermano Matías Blackú pero él también puso una imagen en su en su estado ¿no? Jesús siendo comunista o Jesús era comunista ¿no? entonces vemos como que hay ciertas ideologías parecidas o que podríamos decir que son buenas de alguna manera y hemos estado hablando de la ideología y el humanismo ¿no? entonces creo que esta pensión me dijo hay ideologías pero que tienen que ir de la mano con el humanismo por decirlo así ¿no? pero en el caso que nosotros ahora tenemos la responsabilidad de votar porque ya no podemos mezclar iglesia y estado porque cuando mezclar iglesia y estado a mí me da lo que sea cualquiera sea el presidente solamente yo sabía que iba a venir el fin del mundo y listo pero en el caso que ahora ya separamos la iglesia y estado ya tenemos que tomar una decisión correcta ¿y a dónde voy a ir? porque la izquierda radical que dice que es el comunismo también es conservadora ¿no? y la derecha obviamente ¿no? entonces ¿cómo sería entonces en ese caso? ¿cómo nosotros deberíamos ver la política? ¿cómo deberíamos quizás hasta elegir? o sea tendríamos que elegir el más menor como dicen los que apoyan más obviamente los derechos de los humanos obviamente que tenemos nuestra conciencia pero en el caso que también no haya ninguna opción buena por decirlo así ¿cuál sería la no sé lo que mande lo que lo que te pueda dar una idea más o menos yo te digo sinceramente la otra vez hablando con un amigo él dice no porque ¿qué? que este es un senderista y no sé qué o sea yo creo que tienen razón los que decían Jesús fue un revolucionario porque el sistema que él implantó y el que usaron los apóstoles en un principio era tenían todas las cosas en común o sea eso es sí comunismo entonces una cosa es los ideales y otra cosa es la aplicación como decía Kelvin entonces yo le decía a mi marido un hombre que decide ser maestro es un hombre que tiene ideales porque si no no se dedica primero porque no son bien pagados y segundo porque es una tarea maravillosa y con respecto a la derecha bueno ya sabemos y además ya han tenido la experiencia con el papá y que así la corrupción más total entonces en mi caso yo no 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 tendría duda simplemente por mi posición me parece que ya con la experiencia vivida es más que suficiente y ella no ha demostrado en ningún momento ser diferente siempre estuvo a favor de su papá y el papá es nefasto ya bueno Matías relacionado a eso o al punto que mencionaba en esa ocasión estaba reflexionando en estos días porque estaba viendo como un documental de Venezuela y en verdad yo pienso que el planteamiento aunque no fue mal aplicado o quizás tuvo corrupción en el camino de lo que planteó Chávez en su momento él marcó un hito donde en verdad le dio boja a las minorías que había una gran minoría solo de cuando yo nací yo yo tengo razón desde que él estaba en el poder entonces tuve que ver documentales y ver un poco sobre sobre qué era lo que se vivía antes en Venezuela y había una distinción bien marcada entre las clases sociales y ese fue el motor o la herramienta que él ocupó para en cierta forma llegar al poder era poderle darle esa voz a poderle dar esa voz a esas minorías que luego hubo una distorsión toda 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 drástica y llegamos a lo que se está pasando hoy en Venezuela por eso cuando se estudia el concepto como tal de socialismo es bien interesante ¿no? yo he hablado con personas también que que no no son de ninguna religión y ellos atribuyen ese concepto de socialista o comunista a Cristo mismo ¿no? este porque en realidad el ideal trata ¿no? podríamos decir de poder buscar una una igualdad yo recuerdo que yo estaba hablando con el con el anciano Marco en las clases bautismales relacionado a a cómo fue el gobierno de de Evo ahí en en Bolivia ¿no? y él me dice que aunque tenía sus sus altos y bajas ¿no? a nivel este una de las cosas que él potenció mucho fue el apoyo a las minorías ¿no? que eran los pueblos los pueblos aborígenes entonces este vemos por eso a mí también me preguntó la hermana Karina que yo sé que está por ahí ella me en una en una oportunidad que estuvimos hablando me dijo hermano tenemos que estudiar cuando Matías habló lo que está pasando en Perú sí sí entonces yo le dije que tenía que estudiar cuál es la propuesta que en realidad tiene esta persona ¿no? y también ver las desigualdades que hay en Perú entonces por eso es que hay no no tengo una postura sobre qué hacer en ese caso en Perú porque no he no he visto cuáles son las propuestas y que cuáles son las luchas que hay ahorita en esa campaña ¿puedo hablar un poquito? sí hermana mire lo que yo he visto por el tema de reportajes que se ven sí dicen que obviamente nadie se esperaba que este profesor saliera como como en primer lugar porque nadie se lo esperaba la mayoría de de votantes fueron los de los pueblos lejos de Lima o sea las regiones que generalmente son muy apartados de la ciudad entonces obviamente se se ven reflejados en este profesor ¿no? un profesor de 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 una región de bajos recursos económicos se ven reflejados en él en tema también de la pobreza y sí él habla un tema de igualdad él habla mucho de un tema de igualdad pero él lo habla pero a fondo no tiene como un plan específico de su gobierno en las entrevistas que él da por ejemplo o sea como que no está él dice que quiere hacer todo por igual y también estaba en esa lucha cuando le pregunté a usted no sé si lo recuerda y cuando usted me mencionó de Evo y esto yo me quedé así como también quiero saber por quién votar porque ahora ya no se puede votar por votar y era igual que Matías que decía bueno a mí me daba lo mismo quien gane total iba y votaba y listo entonces uno ya no puede estar así por eso que también había preguntado lo mismo y es complicado en realidad es complicado este asunto ok aquí tenemos un comentario de nuestro hermano Nico que él dice que no puede hablar pero vamos a leer su comentario dice que en Argentina pasa esto que está hablando de Manu Kelvin el gobierno de ahora es progresista o socialista y a nivel económico está peor Argentina entra en vuelta entre los países con más miseria del mundo pero ellos son los que sacaron la ley del aborto también ley para matrimonios homosexuales sacan muchos planes sociales etcétera pero a nivel país y económico hay mucho más pobreza entonces socialismo como idea está bueno pero en muchos países queda solo en el relato y hacen todo lo contrario o no sé cómo viven en sus países yo les voy a contar un poquito de lo que es mi perspectiva desde Bolivia pues aquí el partido socialista que como dijo el hermano Kelvin es el partido de Evo Morales pero ese partido no es aceptado ¿por qué? porque porque es una cuestión racial que es es indígena no tiene educación representa a las minorías y favorece a las minorías esta es una de las razones que aunque el pueblo boliviano no lo quiera reconocer esta es la razón por la cual este partido no es aceptado socialmente en su gobierno de él se hicieron muchos logros por ejemplo yo recuerdo que mi primera fase universitaria jamás vi a una mujer de pollera que es la vestimenta clásica de las mujeres indígenas acá jamás vi una mujer de pollera en la universidad ni enseñando y mucho menos estudiando porque era un era un estereotipo de la sociedad que no era aceptado no era permitido y Evo cambió todo esto ahora hay profesoras que son de pollera enseñando catedráticas y esto es algo que ayudó bastante la economía por el contrario fue excelente fue uno de las bueno los cuatro años de gestión que Evo Morales tuvo fueron los el periodo más estable de la historia en la economía de Bolivia ahora y además bajó la pobreza impresionante de hecho ese era el punto que iba a hacer se eliminó la pobreza en gran parte en la sociedad existen definitivamente personas que no quieren salir de este estado pero todavía es un mínimo y ahí hay otra otra otro factor que también fue benéfico que fue el hecho de los de la cuando hablamos de la pobreza en este aspecto Evo Morales supo cómo emprender hacer que Bolivia pudiese emprender en sí misma antes por ejemplo pensar en que una persona pueda tener un negocio era era como de verle al banco como 30 50 años de tu vida porque tenías que estar ahí pagando pagando ahora es simplemente muy sencillo cualquiera puede tener negocio a cualquier hora cualquier día cuantos quieran y es es muy accesible y esto mejoró en gran manera la la industria boliviana es un país Bolivia es un país que se maneja interiormente pero tenemos que poder reconocer una cosa en el socialismo sólo puede funcionar si si como bien dicen está acompañado del humanismo Evo tenía tiene esta esta habilidad digamos es bastante humanista pero una de las cosas que fallaron en su gobierno fue la gente con la que él se asoció son personas que están acostumbradas a la política fácil se puede decir y a robar engañar y a conseguir las cosas a su manera a su medio políticamente digamos disfrazar todas las cosas y esto es lo que pone en riesgo cualquier sistema que ustedes puedan tener pienso que al momento de elegir porque fue la pregunta que yo me hice y ahora por quién elijo porque encima yo llegaba de Canadá y estaba más perdida que un chulupi en asamblea de Pollos y no sabía no sabía los partidos no sabía las personas Evo no estaba entonces era el único partido más conocido que yo tenía en mente después antes no supe se organizaron mucho los jóvenes durante esa revuelta que hubo de los paros que duraron casi tres meses donde se paralizó todo el país y entonces hubieron personas que surgieron en que nosotros no sabíamos pero era cuestión digamos de poder mirar diez minutos noticias con ellos y tú puedes deducir qué tan productivo puede ser para tu país tenían como mentalidades muy racistas muy sexistas muy sectoriales no puedo decir nacionalistas porque se trata de departamentos en esta cuestión entonces eran muy sectoriales así mi área y mi área es la mejor y mejor que la de otras entonces esto variaba mucho y no no me parecía como habilidades con las que alguien pueda liderar si tú puedes ver diferencias entre tu pueblo y no poderlos ver a todos como siendo parte de un pueblo más grande entonces no tienes habilidades para gobernar entonces para mí fue muy fácil descartar este sí este no este sí este no pero creo que nos debemos basar cuando leemos la política de gobierno la propuesta del gobierno que tienen para emprender cuál de todos porque no se trata tampoco mucho tanto así de escoger de todos los males el menos peor digamos sino tratar de ver con una mentalidad un poco más optimista pero encontrar cuál es el partido político que tiene más arraigado este concepto de la humanidad quién está más dispuesto a luchar por los derechos de la persona muchas veces los políticos cometen este gran error de querer impresionar con obras pero las obras son edificios que si no hay personas quienes van a vivir ahí quienes van a llegar ahí quienes van a trabajar ahí entonces si tú no tienes el enfoque en el pueblo como tal sino en infraestructuras en cosas secundarias entonces no vas a lograr tener una buena política entonces pienso que cuando al momento de tomar una decisión sobre a qué partido apoyar ustedes tienen que poder encontrar cuál es el partido que tiene una política más humanista que está más en defensa de los derechos real de los derechos civiles perdón de las minorías creo que esto incluso fue algo que la anciana te se recomendó cuando estuvieron en estuvimos en un periodo de elecciones de los Estados Unidos se les preguntó por quién debemos votar porque entre Biden y el otro contrincador Trump Trump sí creo que sí quién era al menos definitivamente Trump estaba descartado por todo lo que nosotros habíamos estudiado pero Biden no tenía tampoco mucho recorrido y era un personaje nuevo relativamente para nosotros digamos entonces saber de qué partido nos ponemos tenemos que ser capaces de ver y lo que se lo que se lo que ayudó mucho para saber de qué posición ponerte en la historia de los Estados Unidos fue el apoyo que Obama mostró a Biden porque cuando Obama si Obama se inclinó a este hombre era porque este hombre iba a seguir la política que él tenía y Obama tenía una política bastante humanista entonces a veces son conexiones que nosotros tenemos que poder hacer para saber por qué partido votar es difícil yo no conozco toda la situación del país trato de entender primero la política de Bolivia y después la de los otros países consulta consulta hermano Solange Evo en su gobierno este él abolió poderes en qué sentido yo lo digo por el caso de Venezuela yo creo que eso también se ve una de las situaciones que ocurrió en Venezuela fue debido a eso que obviamente Hugo Chávez aunque vino con toda esta propuesta socialista él viene de él era militar y una de las cosas que él inició aunque en su campaña no 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 estaba no este no lo había propuesto es que él este formó una asamblea constituyente luego de eso él cambió el tribunal de el tribunal supremo lo cambió por jueces de por jueces que formaban parte de su partido entonces él abolió poderes cambió el ente encargado de las elecciones lo abolió y creó otro ente entonces él poco a poco fuiste hablando prácticamente una dictadura este por eso hacía la pregunta de cómo fue también el modelo de gobierno que que hubo que tuvo Evo porque eso también puede ver un tema del contraste porque todo el mundo cuando menciona socialismo aquí en 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 Latinoamérica todo el mundo ve Venezuela ve qué está pasando ve los países circundantes también ve Cuba también entonces este ver también lo que una de las cosas que yo veo diferente es que esta persona es de profesión profesor ¿no? y por lo menos más allá de lo que está ocurriendo en Argentina que obviamente está en esta lucha este en cierta forma hay democracia ¿no? es lo que yo he podido ver porque se respetan los periodos de cuatro años y puede salir un presidente como y instaurar otro ¿no? eso era algo que en Venezuela no existió que obviamente las condiciones no lo daban y no lo están dando todavía sí de hecho eso es uno de los errores que sus asociados de Evo hicieron cometer pero una cosa que nosotros podemos tener bien claro es que cuando tú entras a un poder y tienes ese concepto de quererte quedar ahí es ya se torna como algo muy peligroso porque ellos para lograr quedarse permanecer en el poder entonces hicieron esto la transición de poder a otro ente para que ese ente que ellos que ellos crearan estuviera dotado de partidarios vamos a paralelar un poquito con Estados Unidos por ejemplo lo que hacen con Estados Unidos es no pueden mover el poder a otro ente entonces lo que tienen que hacer es cambiar los integrantes de ese ente para poder obtener los votos que ellos quieren y lo que ellos quieren y lo que ellos hicieron fue asignar jueces republicanos en la corte suprema para que pudieran obtener los votos como ellos quisiesen y no tenían dificultad en cambiar las leyes o establecer leyes entonces más o menos este patrón de comportamiento es el que tuvo Evo Morales aquí no yo no tengo la certeza de poder decir esto fue idea netamente de sus asociados pero es para nosotros es muy importante tener en claro por ejemplo quienes estuvieron cerca de él y una de las mentes brillantes en el gobierno de Evo era pues el vicepresidente Álvaro García Linera que él venía de una de una visión de ciertos grupos extremistas no recuerdo exactamente cómo se llamaba su grupo tal vez Marco sí recuerda pero este hombre tenía esa política de sendero luminoso que ellos por ejemplo tienen esta política de poder cambiar las lugares estratégicos las entidades estratégicas para poder permanecer en el poder si no se hubiese hecho esto Evo no hubiese permanecido tanto tiempo en el poder otra cosa que aconteció que fue un error bastante grande en el gobierno de Evo Morales fue que al hacer esto bueno tal vez no fue un error del todo porque como él permaneció más tiempo él pudo consolidar leyes que no se hubiesen aprobado en otro gobierno que son leyes más de sentido igualitario por ejemplo la educación de la mujer fue un proyecto de la mujer de pollera como se llama el proyecto de ley fue un proyecto que duró durante terminó en su segunda gestión de Evo Morales y existen así otros otros proyectos digamos pero podemos ver esto por ejemplo en el caso de Obama Obama implementó propuso nuevos proyectos de ley como el Obamacare y habían otros más que estaban por lanzarse en beneficio a las minorías pero una gestión o dos gestiones no es suficiente necesitas un periodo más largo y tal vez viendo desde una perspectiva positiva lo que Evo Morales hizo esto fue lo que se logró gracias a que él cambió esto pero constitucionalmente esto estaba mal porque él podía haberlo hecho a través de un voto si él tenía el apoyo de las personas hubiese ganado como ganó cualquier entidad cualquier elección digamos de hecho en la última volvió a ganar el partido no Evo Morales pero se basa en cuanto a tu concepto humanitario que tú puedas tener lo que va a quedar en la mente de las personas las obras en fin acabo fíjense que aquí en Bolivia es uno de los países más radicales en cuanto a eso los gobiernos políticos están no son conscientes de que ellos intentan comprar a la gente con obras pero cuando a la gente no le gusta tu política lo que ellos van y hacen primero es van y queman el edificio que hiciste no se dan cuenta que esto no funciona para el pueblo boliviano sino que simplemente es más concepto humanitario derechos lo que ellos quieren que sean respetados y que los derechos se puedan ver reflejados en la y esto cambió una de las cosas que cambió mucho es que tú ya no te puedes referir a una persona aquí en Bolivia así en la calle como colla que es una expresión racista aquí entre las dos hernias culturales si tú haces tú puedes ir a la cárcel y hubo muchos casos aquí hasta que se empezó a amedrentar a las personas y las personas pararon de hacer esto si lo dicen lo dicen en un círculo muy cerrado claro pero esto no se hubiese logrado si no se hubiese impuesto esta ley así una cosa que quiero aportar allí hermana y sería bueno que pudiéramos analizarlo un poco este entonces prácticamente este tipo de presidentes en el caso de Evo ellos inician con un ideal humanístico inician con humanismo y luego se vuelven idealistas porque ellos son los que crean ellos creen que son los únicos que pueden instaurar esos beneficios y pensando o teniendo ese ideal ellos violan hasta los mismos derechos porque se vuelven inconstitucionales y violan ciertas normas ¿qué opina de eso? si es exactamente el hermano Raimundo tiene la mano arriba hace un tiempo perdón hola Marta ¿qué tal? buenas tardes gracias chicos con respecto a lo que dice mi hermano Matías se está hablando mucho de ese tema en mi país y yo me doy cuenta que analizando el tema de quién apoya más a las minorías yo estaría en contra de mi perspectiva diría que no votaría por Castillo porque él está en contra de los matrimonios sabemos de los homosexuales y también está en contra del aborto y también no tiene una idea clara de su propuesta como dice la hermana Karina ahora yo como puedo confiar en alguien que no tiene un enfoque o una propuesta clara con respecto a lo que quiere de hecho él cuando le hacen preguntas de sus propuestas él como que empieza a ser cambiante cada vez que él responde y él me da cuenta que su propuesta para mí en el fondo no ayudaría mucho a que el país surja yo creo que retrocedería más todavía porque él quiere expropiar quiere nacionalizar todos los recursos de Perú que son muchos y él quiere que todo sea nacional y sabemos que con la inversión extranjera los países surgen yo que estoy en Chile vivo tres años para mí Chile le lleva muchos años muchos años liderar a Perú muchos años en nivel de infraestructura en nivel de transporte en nivel de salud en nivel de bonos en muchas cosas y yo creo que es más fácil surgir en un país rico siendo pobre que surgir en un país pobre y siendo pobre para mí eso es y otra cosa que yo creo que también se habla mucho de no de Fujimori no de papá de Keiko que es la otra la oposición se ha hablado mucho de eso y yo creo que en ese tiempo no podemos olvidar bueno si les invitaré a que puedan ver videos también del tema del terrorismo que hubo en Perú escenario luminoso mucha gente ellos imponían querían imponer querían implantar esa ideología en los jóvenes se iban a universidades a colegios a poder implantar esa ideología para que ellos puedan formar parte de ese equipo de ese grupo y así puedan revolucionar no se puede decir contra la clase alta y yo recuerdo yo he visto videos inclusive de Sonará terrorífico pero literalmente ellos se iban al interior del país a la sierra de Perú a implantar esa ideología y los que no aceptaban los colgaban los torturaban de esa manera y es muy pero muy terrorífico ver esas escenas y en ese tiempo el gobierno de Fujimori combatió yo no estoy apoyando el gobierno de Fujimori de hecho todos los gobiernos para mí de alguna u otra manera son corruptos inclusive el de acá pero él combatió eso ya y una de las cabecillas de ese grupo está en la cárcel actualmente y Castillo él dijo con su propia boca dijo que él iba a sacar a esa persona de la cárcel que es una de las máximas cabecillas del terrorismo en el Perú que se llama Antaurumal que es hermano de un presidente que estuvo en la cárcel Ollantumala me imagino que seguramente lo han escuchado y yo desde ese lado desde el lado económico veo que sí se puede surgir en un país donde te dan la oportunidad pero si estás en un país comunista sin ir muy lejos Kelvin Venezuela allá todo es nacionalizado inclusive no tienen papel higiénico se les va la luz eléctrica cada rato un país que no tiene organización y eso podría pasar en Perú Perú es muy informal yo conozco la situación del país y lo más formal es la gente la gente que invierte que viene de otro país inclusive en Perú hay muchas empresas chilenas que dan más oportunidades de trabajo inclusive hay una formalidad para trabajar pero en Perú de por sí es muy informal mucha mucha corrupción y yo desde ese lado me inclinaría por el lado derecho en el tema de Keiko sí así como dice la hermana Karina es muy informal tú puedes sacar un título pagando 20 mil pesos chilenos 100 soles y yo desde ese lado veo que que Castillo se aprovecha de que la gran mayoría está olvidada en el Perú está muy pero muy olvidada y se identifica con él ya que él es de la clase de la clase baja que está surgiendo y por eso creo que la gente se está inclinando por él y desde otro lado veo que el peruano de por sí o la sociedad es muy machista por ese lado tampoco votaría por Keiko y si tú le preguntas a una persona que es comunismo que es el otro lado que es la parte derecha la gente no sabe se deja guiar por las masas y yo desde ese lado yo me inclinaría por Keiko quería opinar eso lo poco que sé nada más muy bien otro principio que la anciana a la anciana test también dice nosotros tenemos que ver el gobierno que no es que no mezcle la religión con el estado y una de las cosas que fue fácil para mí tomar esa decisión fue que Evo Morales hizo esto él separó la iglesia y el estado y eso fue una polémica no fue muy aceptado porque es un país católico pero después se vieron los frutos y cuando entró como dijo Kelvin la presidenta Janine Áñez ella hizo lo mismo trajo la biblia nuevamente y lo mismo que los otros y eso sí fue una dictadura pero quiero que noten una cosa eso sí fue una dictadura pero fue muy sutil que ni siquiera el pueblo boliviano es capaz de discernir hasta ahora que eso fue una dictadura y eso es el peligro en el que nosotros estamos hoy en día entonces cuando la anciana test nos dice que nosotros tenemos pautas de cómo elegir a un partido político en el periodo de elecciones en nuestros países tenemos que apoyarnos en personas que tengan una ideología o propuesta de gobierno más humanista que no esté mezclado de iglesia y estado y que esté dispuesto a defender ante todo los derechos de las minorías sí yo pensaba con respecto a la cuestión de las nacionalizaciones o la inversión extranjera o sea eso es un es un arma de dos filos porque muchas veces y creo que pasó en Bolivia las empresas se roban las ganancias del país o sea se roban porque se les permite ¿no? o sea simplemente todas las millonadas que ganan no las invierten de nuevo en el país se las llevan son empresas internacionales en cambio me parece que Evo nacionalizó muchos recursos y entonces así se genera esa riqueza para el país y entonces hay donde de donde sacar fondos para todas las obras que se necesita para para sostener al pueblo también pensaba con respecto a Venezuela que es cierto está pasando terrible pero no tenemos que olvidarnos que Estados Unidos le ha hecho un boycott tremendo y no le le ha cortado todo le cortó el acceso a su propio dinero que tenía en Estados Unidos o sea Venezuela tenía cantidad de sus reservas las tenía en Estados Unidos y Estados Unidos le congeló esas cuentas entonces es obvio que tiene que tener estar pasando pobrezas tremendas porque no le dan acceso a su propio dinero bien mano marco si en ahí en el chat hay un comentario si o si deberíamos necesitamos decidirnos entre dos o más candidatos creo que en el movimiento nos han dicho que básicamente es tu decisión no es cierto solamente tiene que tomar en cuenta aún si uno no participa en las votaciones o hace un X en el papel también no o si también hace una decisión que aporta que ayuda a un lado a otro lado es básicamente imposible que hace neutral digamos en la situación entonces tu decisión no claro lo que pasa es que a veces la abstención es un voto para el que tiene la mayoría o sea de alguna manera es un voto que se pierde pero apoya a otro claro sin querer apoya al de la mayoría pero obviamente es una cuestión personal yo quería hacer referencia a algo que la anciana te dijo en ese momento ella dijo nosotros tenemos que tener la capacidad de poder elegir porque este es un derecho que se nos ha restringido por mucho tiempo y es un derecho con el que nacimos derecho otorgado por Dios ahora no hacer uso de este derecho es una ofensa incluso para Dios porque entonces tú no eres capaz de es como si tú rechazases el don que el Señor te dio ahora también es como una falta de respeto o de apreciación por decirlo de esta manera por aquellas personas en especial si eres mujer por aquellas personas que lucharon porque cada uno de nosotros tengamos estos derechos de poder elegir de poder votar y muchas personas murieron en la lucha por este derecho ahora obviar o no hacer uso de este derecho es como un insulto a esta lucha a este sacrificio que se hizo y también como un desprecio al derecho que Dios te ha dado de ser libre de elegir porque lo que te hace libre es tu capacidad de elegir aun cuando elijas cerrado es tu derecho tienes que hacer uso de él alguien puso populismo es igual a humanismo en el chat no he visto esto ¿dónde ves eso? más arriba lo vi no dice no es más como gobierno populista que humanista eso dice ¿no? no es como más un gobierno populista que humanista o sea no lo equivale no es más lo que el otro pero no sé a qué se refiere a qué gobierno se está refiriendo eso fue hace 20 30 minutos estar o ¿me escuchan? sí ahora sí puedo hablar salí un ratito afuera antes de que cambien de tema yo soy Nicolás acá que puso el comentario de Argentina y para mí es realmente difícil tomar una decisión de qué gobierno votar ¿no? porque como lo puse ahí en el comentario que el gobierno que está ahora fue el de pro aborto pro derechos homosexuales y demás pero a nivel económico realmente se nota la pobreza la indigencia la caída económica y demás ¿no? entonces es como que suponete el día que nos toque votar de vuelta yo no me sentía tranquilo yo vengo a votar y digo ah bueno voy a votar este gobierno de vuelta porque es pro homosexuales o pro aborto pero sé que está empobreciendo al país cada vez más entonces cada país tiene su realidad ¿no? por ahí hay algún país más fácil que otro por ejemplo en Estados Unidos ahora que está Biden Estados Unidos es un país tan fuerte a nivel económico que tan capitalista que que las crisis de ellos no se comparan con acá Sudamérica o Latinoamérica es muy diferente ¿no? pero acá las crisis sí se ven se ven en la calle se ven en la gente se ven cuando uno va al supermercado a comprar y está todo el doble más caro entonces es muy difícil saber a quién votar a veces sí yo pienso que es muy muy difícil elegir pero no se trata nosotros esto que acabas de mencionar me hizo recuerdo a un comentario que te hace en referencia a la separación que hubo con el ministerio FFA porque lo que pasó es que cuando se hubo esa separación uno de los mayores daños que se sufrió fue el factor económico y me acuerdo que Tess hizo una declaración y dijo preferimos ser un movimiento pobre pero con la verdad entonces nosotros tenemos que más inclinarnos en ese sentido porque aunque es cierto que Argentina fue azotada por una crisis económica dura que todavía está viviendo creo que es uno de los países que ha impulsado más los derechos civiles de las personas y tal vez no ahora no se puede ver pero en cierta medida pues yo pienso que el señor ha de recompensar este esfuerzo de sacrificio y tenemos que poner a separar también el factor económico es más no conozco mucho la situación pero lo poco que leí de Argentina es realmente corrupción personas independientes de cómo lideran esto este aspecto del gobierno pero la verdad no conozco mucho si yo iba a comentar que en realidad hay varias cosas que hay que tener en cuenta por un lado la situación que ya se recibió todo el país eso es muy importante o sea si uno recibe un país empobrecido y después le cae la pandemia arriba y le hace generar un montón de gastos que no tenía previstos es lógico que va a haber más pobreza pero eso se está viviendo en el mundo entero porque esta pandemia ha exigido unos desembolsos de los países para tratar de mantener a su población y comprar las vacunas etcétera 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 muy grande entonces son dos cosas que hay que ver de dónde se partió o sea qué país se recibió y después cuáles fueron las circunstancias posteriores si lo que pasa que el país no yo hablo acá de Argentina no está pobre desde el cambio de gobierno o sea está pobre desde hace unos 80 años atrás Argentina en un momento en su historia fue el país que lideró el ingreso per cápita a nivel mundial o sea el país más rico del mundo fue hace 120 años atrás más o menos y de ahí cuando hubo unos ciertos cambios de gobierno que llegó el peronismo y otras corrientes más populistas por así decirlo es cuando empezó su empobrecimiento por eso yo digo que a veces no es tan fácil porque por ejemplo la comparación de lo que dijo la Ramana Tess de que es preferible un movimiento pobre pero con la verdad yo no sé si podría aplicarlo lo mismo a un país eso porque la realidad de un país estamos hablando de millones de personas por ejemplo acá en Argentina los niños pobres ya superan el 55% los niños pobres entonces yo digo bueno voy a votar un país pro derechos y y atrás como que cierro los ojos o hago la vista ciega a los niños pobres por ejemplo porque si hablamos de derechos creo que tiene que ser derechos para todos todas las edades en todas las mismas condiciones por eso digo que para mí no es tan fácil decir este gobierno o este partido es pro aborto listo lo voto a este y no miro nada de todo lo demás claro pero lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente si esos niños pobres son porque se quiere o porque no hay alternativa porque lograr un cambio radical como tú mismo decís hace 80 años que va perdiendo 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 es muy difícil hacer milagros en una economía que ya viene muy deteriorada y además encarar todo lo que se vino después entonces no podés mirar solamente la realidad si no analizás las cosas que llevaron a esa realidad o sea tenés que yo le voy a dar un ejemplo claro por ejemplo alguien mencionó recién ahí que los países socialistas o progresistas tienden a nacionalizar las empresas los servicios y demás ¿verdad? acá en Argentina por ejemplo todo lo que es nacionalizado es lo que peor funciona lo que peor anda mal yo trabajé en Buenos Aires y había un tren ahí un tren que llevaba a capital mucha gente uno de los principales y ese tren con rea nacional estaba lleno de ladrón estaba todo pintado todo roto cuando lo privatizaron ese tren tenía seguridad privada estaban arreglados estaban limpios la gente dejaba tranquila por ejemplo acá en Argentina no sé si todos deben conocer a Mercado Libre Mercado Libre nació acá en Argentina y ahora está en toda Sudamérica y el Mercado Libre cuando fue creciendo lo criticaron mucho porque decían que acumulaba riqueza que se llevaban toda la plata afuera y demás pero ahora Mercado Libre en toda Sudamérica tiene más de 25.000 empleados por ejemplo y anunció que van a ingresar más personas yo no es que soy un pro capitalista tampoco eso pero no es tan fácil decir todo lo que se nacionaliza es mejor y toda la gente afuera las grandes empresas se quieren llevar la plata afuera no es en todos los casos por eso es muy importante no generalizar y estudiar cada caso cada país de manera diferente porque acá en Latinoamérica cada país es muy diferente tiene realidades muy distintas por eso hay que estudiarlo con más detenimiento sí es cierto me parece es cierto también hay que hay que ver la corrupción aparte de las ideas están las personas y muchas veces el poder genera mucha corrupción también vuelvo a generalizar perdón pero a veces es difícil hablar sin sacar un cómputo general a mí me parece me parece acertada su observación del hermano Nico pero tenemos que poder ser lógicos y usar sentido común en estas cosas son cientos más 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 menos así no conozco mucho la historia pero haciendo un cálculo son más o menos 100 años de descenso de caída de Argentina de lo que la llevó a donde está ahora y la restauración pues va a demorar también más o menos un periodo así pero por eso hay que empezar son periodos críticos difíciles y probatorios también por ejemplo a Bolivia por eso yo le puse el cambio ejemplo de Bolivia porque para cambiar lo que Evo hizo se necesitó casi 20 años de su gestión que él estuvo en gestión y fue rapidísimo y eso fue rápido porque ya en fin no hubo mucha lucha no hubo mucha oposición digamos se puede decir pero me imagino que Argentina tiene porque dio resultado sí porque dio resultado exactamente entonces esto es algo que que va a llevar años para Argentina reponerse de de años de errores y corrupción y error tras error pues tienen consecuencias cada vez fatales ¿no? entonces pienso que es cuestión de yo entiendo la desesperación entiendo la situación difícil por la que están pasando pero pienso que hay que hay que saber elegir de todas maneras por lo que es mejor en el sentido Hermana Solange yo el tema del tiempo yo concuerdo porque los economistas dicen que un país para recuperarse como mínimo toma 10 15 años ¿no? pero por ahí la pregunta mía era más atrás de cómo elegir porque por ejemplo yo bueno uno dice toma tiempo ¿verdad? pero el debate por ahí es qué gobierno o qué tipo de gobierno es el que te lleva al crecimiento como país en general y qué país y qué gobierno te lleva a no crecer esa es la la pregunta que por ahí cuesta cuesta responder digamos porque yo realmente no tengo una respuesta hoy en día no sé acá en Argentina votamos hace un año y medio faltan unos dos años y medio más para votar de vuelta y hasta el día de hoy yo no pero tienes que balancear por ejemplo Estados Unidos tenían una propuesta por mucho tiempo ellos crecieron como potencia económica pero como país humanista fue uno de los que más en los que más se violó los derechos civiles y contra eso se levantó un juicio de Dios por ellos mira por ejemplo vete simplemente a la historia de 1798 es muy fácil de ver en ese aspecto Dios lo bendijo pero los derechos humanos estuvieron pisoteándose y esto es algo que Dios no tolera no va a tolerar entonces tú tienes que poder priorizar ver tus prioridades y obviamente va a haber un periodo crítico en la historia para recuperarte pero tienes que empezar por algo y por eso le digo es cuestión de que tú pongas tu prioridad puedes tú tener un país potente económicamente pero humanamente ¿cómo va a ser? a mí por ejemplo me gusta por ejemplo el ejemplo del país de Colombia yo no sé si están todos aquí pero Colombia por ejemplo es uno de los países más bendecidos en materia natural materia prima emprendimiento es uno de los países digamos que tiene un potencial para hacer potencia educación también es bastante alto pero pero fíjate cómo va su economía cómo va su sus conceptos ¿por qué? porque los derechos humanos ahí no están siendo considerados no no se está no existe un progreso y yo veo que no va a progresar mientras no se aprendan a respetar el valor que tiene el ser humano ante todo pero por ejemplo supongamos que acá estos tres años que queda este gobierno por ejemplo en este año y medio de gobierno acá en Argentina por ejemplo cerraron 50.000 pymes que serían serían las empresas pequeñas ¿no? y supongamos que pasan estos tres años y medio que quedan dos años y medio y sigue habiendo más pobreza siguen cerrando empresas se siguen yendo las empresas ahora en el país se fueron empresas importantes acá se fue por ejemplo Falabella se fue empresas de avión muchas empresas se están yendo y supongamos que llega el final de su mandato y la economía fue en picada y me toca votar tengo que votar igualmente aunque veo que el país está en ruinas digamos solamente porque es un más igualitario un gobierno más igualitario puedo opinar yo creo que allí de manera muy muy personal así como decía el hermano Solange en una en una opinión anterior este va a depender de de ti de tu derecho y de poder elegir porque un ejemplo claro ¿no? este veamos Venezuela vea la condición que en Venezuela este quien gobierna en cierta forma digamos entre comillas es un país de izquierda y en verdad que que según menciona que va en favor de lo que son las minorías y en verdad de de haber unas unas elecciones justas y de verdad bajo principios democráticos yo no considero que debería votar para que siga el el madurismo o el chavismo en el gobierno ¿no? yo creo que hay que también ver que cuál sería el próximo candidato entonces y ver quién es el cuál va a ser la próxima elección quiénes van a ser los candidatos yo creo que te estás anticipando a las situaciones porque todavía quedan dos años a ver cuál va a ser la próxima postura cuáles van a ser los próximos candidatos este yo creo que que allí cuando llegue el momento ahí vas a con oración ¿no? y estudio ver ver cuál es el ideal para para ejercer tu voto ¿no? que sería lo ideal claro yo le preguntaba porque realmente es una duda que tengo con todos estos temas que vimos últimamente de la de la política y demás ¿no? no tengo una respuesta hoy en día por ejemplo este gobierno que está ahora hay un un grupo de países no sé cómo se llama ahora que que reclama para la democracia en Venezuela tiene un nombre específico no me acuerdo ahora y cuando cuando entró este gobierno los sacó Argentina de ese grupo que reclama democracia en Venezuela y lo y lo apoya a Chávez y apoya a Venezuela entonces es difícil ¿no? es que yo puedo decir que es un gobierno plenamente pro-derecho porque está apoyando a Venezuela como si fuera un gobierno democrático por ejemplo así que si es un poco un poco complicado y realidad es distinta la realidad es distinta en cada país que hay que analizar bien utilizando la razón ¿no? es que en cada país es diferente y cada persona lo ve diferente puede que tú digamos tú ahora como argentino lo estés viendo así pero si consultamos a otra persona tal vez lo vea diferente entonces y eso puede variar porque sus perspectivos o sus intereses son diferentes entonces hay que ver esos aspectos pero me parece bien lo que dice Manu Kelvin toma tu tiempo todavía para tratar de entender cuál es el propósito de Dios para nosotros en este periodo de la historia y observar cómo se desarrolla la política de tu país durante este restante tiempo así es muchas gracias ok muy bien creo que hemos llegado al final de nuestra hora si tienen preguntas por favor puedan escribirnosla al privado para que así nosotros podamos preparar mejor nuestra nuestro material para que podamos compartir con ustedes lo que aprendamos o lo que sepamos ok ok podemos pedirle entonces hermano Raimundo que nos acompañe con la oración final ya vamos a orar chicos padre bendito santificado glorificado sea tu nombre en esta tarde gracias padre por haber estado con nosotros en esta hora de preguntas y respuestas sin igual es difícil lo que está pasando padre en el mundo por todo lo que está pasando la pandemia y también el tema del estado padre ayudamos padre a tomar buenas decisiones a utilizar la razón investigar también padre para que nuestro voto sea conciencia e identificarnos también padre con los problemas también de otros países porque eso también nos va a ayudar mucho padre para la toma de decisiones en nuestro país pido que puedas acompañarnos padre en esta tarde ayúdanos a seguir estudiando seguir aprendiendo más de tu palabra te pido que puedas agradecer a cada hermano presente y gracias padre por esta conversación que has permitido que se lleve a cabo para así nosotros poder dialogar interactuar y aprender sobre todo padre las realidades y acerca de los derechos también de las personas y ayúdanos padre a siempre a ser firmes en lo que creemos y ayúdanos para que nuestra fe pueda seguir creciendo y siempre defender tu misión padre tu obra sobre todo defender los derechos de las personas vulnerables gracias padre por todo lo que nos das en el nombre de Tijumado Cristo Jesús amén amén pronto hermanos muchas gracias cariños para todos amén muchas gracias en la posita espero que nos vemos entre pronto ah sí tenemos la clase de mano marco ya la estaba describiendo gracias hermano Kelvin miren me gusta Gracias.